Bien, a esta hora hay actividad presidencial. Veamos de inmediato la señal. Iniciamos esta transmisión desde Ciudad Caribe, en el estado de La Guaira. Es el recibimiento al presidente constitucional, Nicolás Maduro, por parte del grupo cultural Fundación Generación Folclórica Ballet Nacionalista, bajo la dirección del profesor Johnny Mendoza. Hasta esta hora el jefe de Estado venezolano comparte con estas chicas que han recibido y que han hecho este espectáculo musical en estas instalaciones como parte de la inauguración del Liceo Nacional Gran Cacique Huaycaipuro, que contará con una matrícula de 642 estudiantes distribuidos en 17 secciones y 14 aulas de clases. Lo acompaña en esta oportunidad la primera combatiente, Cilia Flores, así como también el padre Numa está presente en estos espacios. El jefe de gobierno de Caracas, Anaún Fernández, lo acompaña en este recorrido. Y también la ministra del Poder Popular para la Educación, Yelix Santaella. En este acto también está presente el vicealmirante José Pestana Abreu, autoridad única del Distrito Motor de Desarrollo de Ciudad Caribe. Buenas noticias para los habitantes de Ciudad Caribe con la inauguración de este Liceo Nacional Gran Cacique Huaycaipuro. Además podemos compartir con ustedes que tiene 14 aulas de clases, cuenta con 4 laboratorios, una cancha deportiva y espacios socioproductivos para incentivar el trabajo agropecuario y de otra índole como el denominado Delicias Caribe, con la producción también de distintos dulces. El gobierno bolivariano consolida la educación pública gratuita y de calidad en estos espacios. Pueden observar ustedes la transformación que se ha hecho y espacios para la enseñanza, para el conocimiento. Hay que destacar las palabras del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro durante su mensaje anual donde precisaba que el 84% de los estudiantes del país cursan sus estudios en planteles públicos. Y Venezuela también superó el 90% de escolarización. Datos de interés que daba el jefe de Estado venezolano recientemente durante el mes de enero y que permiten consolidar el trabajo que ha venido realizando el gobierno bolivariano, el jefe de Estado venezolano al frente de la revolución bolivariana y todo el apoyo que se ha brindado desde los distintos espacios. Esta inauguración de este liceo en Ciudad Caribe está contemplado en el plan Victoria Bicentenaria y su vértice número 3, Mi Escuela Bella. Como parte de estos delineamientos que se han dado también a la ministra del Pueblo Popular para la Educación, Yelix de Santaella, y que se han puesto en marcha. Podemos compartir con ustedes cada una de las aulas de clases, el trabajo de remodelación que se ha venido realizando para estar aptos cada uno de estos espacios para los liceístas y la matrícula de 642 estudiantes en estos espacios. El 19 de diciembre, la ministra del Pueblo Popular para la Educación, Yelix de Santaella, ya informó que se han recuperado más de 5.000 planteles educativos en el país, así como también está en marcha las jornadas de vacunación contra la COVID-19 en todos los planteles educativos del territorio nacional. Un paso importante que se ha dado en medio de estos años difíciles, pues, de pandemia. Continúa el gobierno bolivariano garantizando la salud de cada uno. Bueno, presidente, nos encontramos acá en Ciudad Caribe, ¿no? Hoy vamos a darle las gracias por la inauguración, pues, de esta institución. Vamos a darle la palabra, pues, Padre Numa, para que bendiga cada uno de estos espacios. Muy bien, de verdad que puedo decirles que estoy feliz porque este era uno de mis sueños para Ciudad Caribe. Se me arruga el corazón de alegría porque esto le va a servir a mi pueblo, a la Caribe que tanto quiero. Por eso, ahora voy a dar la bendición, porque en estas aulas tienen que nacer valores, tienen que nacer patriotas grandes que vayan por toda la patria latinoamericana dando razón de lo que hacemos en Venezuela, de lo que es esta lucha revolucionaria que vivimos. Y por eso invoco al Dios Altísimo en este momento, al Cristo de los pobres, de los humildes, que derrame su bendición sobre todos estos espacios, sobre todas estas aulas y sobre todos los educadores y educadoras, padres y madres de familia, sobre cada uno de nuestros jóvenes, para que sean grandes, para que cultiven, como decía, valores, patria, desde aquí, desde cada una de las aulas. Que aquí esto lo convirtamos en la Atenas de Caracas, de Venezuela, desde donde se estudia, donde se ore y desde donde se trabaje. Y se demuestre que ser patriota, ser revolucionario y ser cristiano es algo que se hace con la vida. Por eso, que el Señor Todopoderoso bendiga estos espacios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que los bendiga a ustedes y que los bendiga a usted, Presidente. Amén. Por todo, a ti, Ministra, a ti, Primera Combatiente, a todas y a todos, por todo eso que están haciendo por Venezuela, por toda esta lucha y por toda esta batalla que estamos ganando. Amén. Bueno, diría usted, Señora Ministra, adelante. Bueno, sí, Presidente, le damos entonces la más calurosa bienvenida a cada uno de estos espacios donde llevamos al conductor de victorias, una vez más, a entregar estos espacios tan hermosos. ¿Para quién, Presidente? Para esta juventud que él lo recibe en este laboratorio. Que quisiera, pues, compartir con usted parte de lo que ellos hacen en cada uno de estos laboratorios. y quisiera, pues, que estos niños y estos jóvenes que van a hacer uso de estas instituciones hoy, cuando estamos inaugurando en nombre de Dios, cada uno de ellos pueda saludarle y pueda darle también cada una de las explicaciones. Voy a dejar con usted a Navarro. Bueno, bienvenidos al Laboratorio de Ciencias Naturales. Esta está caracterizada reconociendo y aprendiendo acerca de los materiales del laboratorio. Esta tiene cuatro ramas que son la biología, la física y la química. En mi mano izquierda podemos observar lo que sería la física y la óptica. En la parte de atrás, lo que sería la biología que se encarga de la composición del cuerpo humano. Y lo que estamos trabajando actualmente es en química. Buenas tardes. Mi nombre es Edonji Jiménez y yo le voy a dar una breve explicación de la química. La química es la ciencia que estudia las propiedades, transformaciones de la materia. Gracias a estos procesos químicos podemos dar a conocer pequeños objetos o grandes simulaciones fuera o dentro de nuestro universo. Buenas tardes, mi nombre es Adriana y aquí le vamos a hablar los tipos de materiales que tenemos en el laboratorio de química. Por aquí se encuentra, presidente, el bianque, los tubos de ensayo, las goteros, las pinzas, el soporte universal, y el martero y las cárcelas de porcelana. Le paso a mi compañera, Edonji Jiménez. Edonji. Edonji, bueno, mis saludos a Henderson, a Adriana, Edonji, a todos los muchachos y muchachas. Le decía a Cilia, Yelitza, Numa, que son altos estos muchachos, chicos. Tienen un tamaño alto, Edonji es alto, tú debes medir 1.72. 1.75. 1.75. Tienes que jugar básquet. Modelo, voy a ser modelo. Vas a ser modelo, porque tienes que hacer deporte, las modelos tienen que hacer ejercicio. Vas a ser una modelo muy conocida y reconocida. Bueno, mis saludos, muchachos. ¿Están vacunados? Sí. ¿Con cuántas vacunas? Dos. ¿Y no les pegó la vacuna? Dos. Por aquí sí, a uno que se puso patuleco. Siempre está patuleco. Así es Juan Escalona también, el patuleco mayor. Bueno, mis saludos, pues. Me alegra mucho estar en este liceo. Señora ministra, maestra, profesora, querida compañera, aquí está Miguel Suárez. ¿Quién es Miguel Suárez? El profe. Profe, ¿cómo estás, chico? Pero parece un alumno, un muchacho, ¿verdad? Tiene pinta de chamo. ¿Tan seguros que es un profesor? Sí. Bueno, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, presidente, ¿cómo estás? Agradecido de antemano por el tan hermoso regalo que nos ha dado y, bueno, el laboratorio tan excelente que nos brindó el día de hoy. Y, bueno, sin palabras, acá está todo tan bello y hermoso regalo que nos da a todos. Nuestro laboratorio con todo y cada uno de los implementos que se necesitan para trabajar, para enseñarle y educar a los muchachos como se debe. De verdad, agradecido. Bueno, estoy viendo por esa ventana, esa vista maravillosa, chico. Hay que cuidar la naturaleza. Hoy tenemos un incendio fuerte ahí en el Guaraira Repano. Fuerte, ¿vale? Porque este tiempo de sequía no ha sido tan fuerte, no ha sido tan fuerte porque ha habido días nublados, días de lluvia. Pero, de todas maneras, se desató un incendio y está investigándose para ver la causa del incendio. Y allá están los bomberos forestales, los voluntarios forestales, bueno, protegiendo nuestra montaña sagrada, el Guaraira Repano. ¿Qué más nos dice la ministra Yelitze Santaella? Yelitze la avanzadora, parece otra estudiante, ¿verdad? La chama Yelitze, ¿qué dice? Bueno, presidente, de verdad que es una alegría, como lo dice el profesor Miguel, compartir estos espacios tan dignos para seguir mejorando la calidad educativa y seguir brindándole a esta juventud estos espacios dignos, dignos para que ellos continúen, pues, su sueño de ser grande. En esta patria que nos dejó Bolívar, que nos dejó el comandante Chávez y que usted ahora, pues, dignamente nos representa. Y de verdad que la esperanza esté en este semillero de la patria. Estamos sembrando la patria. Como decía el padre Numa, vamos a sembrar también los valores, con esas tres R que usted nos ha indicado. Y precisamente estamos aquí, aplicándola en cada uno de estos espacios y discutiendo con los muchachos el porvenir y los sueños que hemos de transitar en los caminos futuros. Bueno, muy importante, ¿este es cuarto año? Quinto. Quinto año. Está a punto de graduarse, ¿vale? Sí, sí. Importante haber vuelto a las clases presenciales. ¿A ustedes les gusta? Sí. ¿De verdad les gustan las clases presenciales o te gusta estar en tu casa? No. ¿Qué dice Henderson? Está aquí presente, recién dos clases. ¿Verdad? Y bueno, y con las amistades, ¿verdad? Compartiendo. Porque me imagino que ustedes se conocen desde Chamo. Sí. ¿Todos? Sí. ¿Fueron creciendo juntos? La mayoría. ¿Ya están en quinto año? Sí, vale. ¿Tú quieres estudiar en la universidad? Sí. ¿Qué quieres estudiar? ¿Qué sueñas estudiar? Criminalística. Criminalística. Aprobado. Está garantizado. Hay tremenda universidad. Venezuela es uno de los países más avanzados en criminalística. El hermano de Silvia, el hermano mayor de Silvia, es uno de los primeros criminalísticos del país. Empezó empírico y después se volvió comisario general. ¿Tú qué quieres estudiar, Adriana? Adriana. Abogada. Bueno, imagínate tú. Tú buscas los casos y este le comprueba con las investigaciones criminalísticas. ¿Y tú quieres ser? ¿Modelo o si no, derechos penales? Me gusta. Bueno, las dos cosas pueden ser. ¿Tienes una vida? ¿Qué edad tienes? 16. 16. Tienes una vida por delante. Completa. Puedes combinar los estudios universitarios con el estudio y la práctica del modelaje. ¿Quién quita que seas Miss Venezuela? Ojalá. ¿Dentro uno o dos años? ¿Miss Universo? Ah. Bueno, los felicito, muchachos. Lo más importante de todo, ¿no? Profesor, chamo, profesor. ¿Tú estudiaste dónde? En la experimental. ¿En la experimental? ¿Venezuela? Correcto. ¿Y cómo llegaste a ser profesor? Bueno, gracias al director, me estaba, me consiguió el cupo, me dice, bueno, estamos ofreciendo una oportunidad aquí en Sudacaribia para que trabajes. Y bueno, vi la calidad con los servicios que estamos ofreciendo y dije, bueno, excelente, para allá voy a ir, para darle una mejor educación a los estudiantes y así apoyar a mi país. Que tengo que apoyar a los estudiantes y que crezcamos más, que seamos mejores personas y que los estudiantes tengan su apoyo como tal. ¿Qué edad tienes tú? 29. Tienes esa conciencia, ¿verdad? De ayudar al país, de ayudar a que la generación que viene sea alta, no solo en tamaño, sino que sea alta espiritualmente, intelectualmente. Sea una generación forjada, formada, ¿de verdad? Hay que hacer un gran esfuerzo. Tanto los maestros, las maestras, los profesores, las profesoras, tienen que hacer un gran esfuerzo, como decía el padre Numa, pero los estudiantes también, con creatividad, con inventiva, con disciplina, con apego al estudio, intercambiando, compartiendo y buscando más. Además, con una gran conciencia crítica, ustedes no se conformen con los que se les da, no sean conformistas en la vida. Ustedes tienen que ir a la búsqueda de más, más conocimiento, mejor conocimiento, y ahora con las herramientas tecnológicas que tenemos. Bueno, imagínense ustedes que no se puede lograr. Así que, este liceo, es un liceo importante para esta comunidad, tiene un nombre maravilloso, no podía ser mejor, Gran Cacique Guaycaipuro, en Ciudad Caribe. Y vámonos desde este salón pequeño, bonito, de este laboratorio humilde, pero útil, de este liceo Gran Cacique Guaycaipuro. Vámonos para La Guayra. Allá está el gobernador José Alejandro Terán. Está precisamente terminando las obras de habilitación de la unidad educativa estadal Miguel Zúñaga, acompañado de la Autoridad Única de Educación del Estado de La Guayra, y de Susana Carrasmona, la profesora Susana, Susanita, directora de la unidad educativa Miguel Zúñaga. Vámonos a La Guayra, adelante. Muchísimas gracias, presidente. Un gran abrazo e infinitas bendiciones. En nombre del pueblo de La Guayra y de la comunidad educativa, nos encontramos en la Escuela Miguel Zúñaga. Ese gran maestro que, junto a Luis Beltrán Prieto Figueroa, lucharon históricamente por la reivindicación del magisterio y su organización a nivel nacional. A mi lado se encuentra el profesor Daniel González, quien es la Autoridad Única de Educación en nuestro Estado de La Guayra, así como la profesora Susana Carmona, directora de esta institución educativa que cabe destacar. Es una de las más emblemáticas que tenemos en el Estado y una de las 44 que han sido rehabilitadas de forma integral por este hermosísimo programa de nuestro Ministerio del Poder Popular para la Educación, una gota de amor para tu escuela. En esta institución educativa se benefician 404 estudiantes que constituye su matrícula, pero adicionalmente en sus 18 aulas de clase también funciona la Misión Sucre, la Misión Riva, la Universidad Rómulo Gallego, así como escuelas de artes y oficios que hacen vida en esta extraordinaria institución que tiene tres edificaciones, cancha deportiva, comedor, cocina, auditorio y una extraordinaria sala de computación y telemática que ha sido dotada por nuestra ministra, la avanzadora Yelitza Santaella, para que nuestros niños se vayan alfabetizando tecnológicamente y pueda garantizar así su formación integral con Internet. Seis baterías de baño han sido recuperadas en esta instalación, se impermeabilizaron las tres edificaciones, así como también el friso de sus paredes, luminarias LED para todas las aulas y todo lo que significa la dotación para el buen funcionamiento de esta institución educativa. La educación es un derecho humano fundamental. Por eso, presidente, hemos podido en articulación con nuestro Gobierno Nacional, que usted lidera, y de nuestra ministra, la camarada Yelitza, pero con el apoyo de los gobiernos comunitarios de la parroquia Carlos Zulé, que aquí me encuentran, esto ha sido una obra hecha por autogestión, con la propia comunidad. Adquirimos los materiales, los ponemos en el lugar, y la propia comunidad educativa, los gobiernos comunitarios, los obreros que trabajan en este punto y círculo, los albañiles, los carpinteros, se suman a esta gran obra a poner su gotita de amor por su escuela donde están sus hijos, sus hijas, sus representados. Por eso nosotros nos sentimos felices, porque en medio de las adversidades, en medio del asedio económico que tiene este país, del bloqueo económico, usted nos impida, presidente, a no ver los problemas, sino a demostrar nuestra capacidad de resiliencia y de ver más bien las grandes oportunidades. Y la principal oportunidad la tenemos en el gremio docente, la tenemos en las maestras, en los maestros, en cada hombre y cada mujer de esta patria que se levanta con alegría todos los días a trabajar, que lleva a sus hijos a las escuelas con medidas de bioseguridad, y que aquí estamos dejando instalaciones de calidad para que nuestros niños y nuestras niñas tengan una educación de calidad extraordinaria y con mucho amor donde se forma en el presente lo que será el futuro de la patria. Desde aquí, desde La Guaira, presidente, le agradecemos todo el amor para con nuestro pueblo, todo el apoyo para la educación de nuestros niños y de nuestras niñas. Le mandamos un abrazo, presidente, y por supuesto, todo nuestro compromiso amoroso para que siga venciendo la revolución bolivariana. Desde aquí decimos, ¡hasta la victoria siempre! ¡Adelante, presidente! Bueno, muchas gracias. Desde aquí le damos las gracias a La Guaira, a Alejandro Terán y a los estudiantes, maestras, a todos. Allá en La Guaira, bueno, tenemos que avanzar en el plan, ministra Yelitze Santaella, la avanzadora. Hay que avanzar en el plan con un paso más acelerado, más profundo, de reparación, rehabilitación, arreglo de todas las escuelas y todos los liceos. Y terminación para inauguración y entrega de los nuevos liceos, como este liceo donde estoy. El liceo gran, casi que huayca y puro en Ciudad Caribe. Mi saludo y abrazo fraterno a todas las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas, a la juventud de Ciudad Caribe. Estoy impresionado del tamaño de estos muchachos, son altísimos, Ale. De verdad, yo le estaba contando a la ministra, antes de entrar a este salón, a este centro bolivariano de informática y telemática, a Aristóbulo Isturi, que yo cuando estaba en el liceo, en el año 1975, 76, 77, 78, 80, yo ya medía 1,90, 1,93, era un tarajayo. Y mis compañeros y compañeras, que los recuerdo con mucho cariño, eran bastante bajitos, más bajitos que Nahum. Entonces yo era un rolo de tarajayo, y cuando hacíamos la fila, bueno, yo me veía gigantesco, pues se veía la mitad del cuerpo arriba. Y cuando llegó a este liceo, lo que veo es unas muchachas grandísimas, unos muchachos altísimos. Aquí estamos, en el centro bolivariano de informática y telemática, que le han puesto el nombre de Aristóbulo Isturi, maestro de maestros. Muchachas y muchachos. Bueno, me gusta saludarlas. ¿Cómo te llamas tú? Alexa. Alexa, qué bonita está tu nombre. Tú eres Hernangeli. Esa es la combinación de varios nombres, ¿verdad? ¿Quién te hizo ese nombre? Mi mamá junto a mi papá. Combinó varios nombres, ¿verdad? Sí, el de ellos dos. ¿El de ellos mismos? El de mi padre, el de mi padre. ¿Qué edad tienes tú? 16 años. 16. ¿Cuándo lo cumpliste? Voy a cumplir el 17 el 30 de abril. 30 de abril, eres del mes de abril. 30 de abril. ¿Y ya estás en qué año? En quinto. ¿Ya vas para la universidad? ¿Quieres seguir estudiando? Sí. ¿Qué vas a estudiar? Administración de aduana. Qué bueno, Vale. Son buenas carreras. Administración de aduana, el desarrollo portuario. Excelente, Vale. Te felicito. Bueno, mi saludo a todas tus compañeras, a todos tus compañeros. Este está peludo, está peleado con el barbero. Este que está aquí, está peleadísimo con el barbero. Y tú te llamas María. María Maldonado. María qué? Maldonado. María qué? Maldonado. María qué? Gabriela. ¡Ah! Lo leí en tu frente, María Gabriela. ¿Qué edad tienes tú, María Gabriela? 18. 18. ¿Ya estás en quinto año? Sí. ¿Ustedes se conocen desde pequeñitos todos? No, no mucho. No, no, casi todos. No, bueno. Perfecto. Mira, María Gabriela. ¿Y quieres seguir estudiando después? Claro. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué quieres seguir estudiando? Eh, ingeniería robótica. Excelente. ¿Dónde dan esa carrera? Primero ingeniería, en la UNEFA. Y en la UNEFA, recuerdo que hay muchachos dedicados a la robótica y a la nanotecnología. Claro que sí, vale. Tienes el cupo listo. Gracias. Sales de aquí directo a la UNEFA. Gracias. Para estudiar ingeniería robótica. ¿A quién más tenemos por aquí? ¿Quién es este compañero? Edgar Rivas. Edgar Arias. Edgar. ¿De dónde vienes tú, Edgar? Yo vivo aquí en la terraza, sí, presidente. Ajá, pero tus raíces vienen de dónde, Apure. Guajira. ¿De la Guajira? De la Guajira. Arias de la Guajira. Arias de la Guajira. ¿Guayú? Sí. ¿Guayú? ¿Sabes hablar, Guayú? No, 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 no mucho. Ajá, mal hecho, mal hecho. Arias, ¿tú eres profesor aquí? Sí, profesor del SEBI. ¿Del SEBI? Sí. Y bueno, como todos los estudiantes, la comunidad, queremos darle gracias a su gobierno y a la ministra Yelice Santadella, porque gracias a usted, a esto que está pasando en el país, los muchachos van a tener derecho al software libre, al Linux, la Canaima, cuando antes no tenían en otros gobiernos, eso no se veía. Gracias a la revolución, ahora todos los muchachos que pasan por esta institución van a tener para revisar noticias, todo tipo de... ¿Para revisarlo todo? Todo. ¿Tú eres el que dirige este salón? Exactamente, presidente. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cuál es la actividad? Ah, ¿qué me explica María? ¿María qué? Maldón, Magabriela. Dale pues, María Gabriela. Hoy hicimos una actividad sobre el 4 de febrero, hicimos una presentación, si puede observar aquí, quisimos recordar ese día lo que pasó, lo que sucedió, pasó, que ese fue el día de la dignidad nacional, que conocimos el por ahora y el por siempre, fue el día que Chávez hizo el pueblo y el pueblo se hizo Chávez, fue el día de la rebelión nacional en 1992. Quisimos recordar ese día, quisimos hacer una presentación, como puede observar, y todos los compañeros también la hicieron. Bueno, fíjate tú, es un tema tan emocionante para Silvia, mi esposa. ¿Ustedes conocen a mi esposa? Sí. Es bonita, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo nos vemos en pareja así juntos? Bien. ¿Chévere? ¿Luce, luce? Sí, sí. Ah, bueno. Yo conocí a Silvia gracias a la revolución del 4 de febrero. El 4 de febrero fue hace 30 años. Ajá, ya cumplí 30 años. Tú estabas todavía en el cielo. Todos ustedes, no habían nacido. Y fue el día en que el comandante Hugo Chávez irrumpió. Se rebeló contra el Fondo Monetario Internacional, contra el imperialismo, contra la oligarquía. Es el día de la dignidad nacional, pero yo podría decir que es el día de la rebelión permanente. La rebelión permanente de América Latina, de Venezuela, contra la dominación neocolonial del Fondo Monetario Internacional. Fue la primera rebelión revolucionaria, verdaderamente, bolivariana, contra el Fondo Monetario Internacional en tierras de América Latina. Y en el tercer mundo en general, en el mundo del sur. Se van a cumplir 30 años. Estábamos nosotros bastante más jóvenes que ahora, que todavía estamos jóvenes. Y fuertes. Ajá. Y cuando tú hablabas, siendo tú María Gabriela, una joven de 18 años, yo me emocionaba mucho. Porque es importante que la juventud más joven sepa de dónde venimos. El 4 de febrero de 1992, Chávez se rebeló contra el sistema dominante de la oligarquía y el imperialismo. Y le marcó el carácter bolivariano de nuestro país y el carácter bolivariano de la revolución venezolana. Así que es un día de rebelión y de bolivarianismo. 4 de febrero lo vamos a celebrar por todo lo alto en Unión Cívico-Militar. Me parece muy bien que en este salón... ¿Y ustedes dos quiénes son? Lebron James. ¿Tú te llamas Lebron James? ¿No? Y Levy. Levy Roa. Levy. ¿Ese nombre quién te lo puso? Una tía, presidente. Hermana de mi mamá. ¿De dónde lo sacó? No sé. Mi mamá me quería colocar Rosa Mercedes porque nací el día de las Mercedes. Pero mi tía, que estaba cuidando en esos momentos a mi mamá, me colocó Levy Dailé. Soy del Estado de Barinas, presidente. ¿Estado de Barinas? El comandante Chávez. Ah, guara, pues. De Chávez a Barinas a Levy. ¿Qué haces tú aquí, Levy? Bueno, presidente. Tengo el honor de estar ahorita frente a la Fundación Bolivariana Informática y Telemática. Qué bueno. Una fundación que nació en revolución. Nació con el comandante Chávez y próximamente vamos a cumplir 21 años. Nada, guara. Comandante Chávez siempre visionario de que la tecnología llegara a todas las partes y a todo el país. A los muchachos, claro. Y a los muchachos. Hoy, presidente, gracias a usted, gracias al gobierno bolivariano que usted preside, nosotros estamos instalando este nuevo centro bolivariano de informática y telemática con 21 equipos totalmente nuevo, presidente. Correcto. Este, el mobiliario con aire acondicionado y sobre todo, presidente, decirle que gracias a las gestiones de su gobierno y de la ministra Yelice Santaella, hemos inaugurado 67 nuevos centros bolivarianos de informática y telemática. Solo posible revolución. Excelente. Bueno, hay que avanzar, Leivy. Sí, sobre todo ahora, en tiempos de pandemia, presidente. Con esto nosotros estamos fortaleciendo el sexto bérside de la educación bolivariana, que es tecnología de la información y la comunicación. Bueno, nuestros muchachos, fíjense ustedes, nuestros muchachos tienen que ser tecnológicos. La generación de ustedes es la generación tecnológica. Mira, miren qué sorpresa cuando me dijo María Gabriela que quiere estudiar ingeniería robótica. Dios santo, qué belleza, ¿verdad, Silvia? Nahum, ¿qué te parece? Pestana, Numa, Mervi Maldonado, ¿qué les parece? Quiere estudiar ingeniería robótica. Nosotros tenemos que desarrollar al máximo las tecnologías, las tecnologías vinculadas a la ingeniería, a la economía, a la producción, a la comunicación. El mundo de ustedes es el mundo de la tecnología, es el mundo de las redes sociales. Y tiene que ser un mundo donde nuestra juventud se sienta como pez en el agua, como pez en el agua. Nuestra juventud esté preparada, calificada, para transitar el mundo del siglo XXI. El siglo XXI de nuestro siglo, dijo el comandante Chávez, hace 30 años. Cuando irrumpió y conocimos todos el rostro de Chávez. Ahí está Chávez, el Chávez de la dignidad, el Chávez bolivariano, el Chávez rebelde, el Chávez líder, el Chávez, nuestro jefe, supremo, nuestro comandante. Ahí estaba Chávez, hace 30 años. Y dijo, aquel 4 de febrero de 1992, por ahora no se pudo. Y el por ahora se convirtió en la esperanza, en el para siempre. Y hoy está más vigente, por ahora y para siempre, la educación, la formación, los valores. Y este siglo XXI es nuestro siglo, muchachos. Es nuestro siglo. Ah, profesor, profesoras, es nuestro siglo. El siglo XXI es el siglo de Venezuela, de América Latina. Bueno, les doy las gracias. Sigan ustedes desarrollando esto. Yelitze, la ministra Yelitze tiene comunicación conmigo, permanente, diaria, como tiene que ser. Yo quiero, Yelitze, toma nota. Yo quiero darle más apoyo a los centros bolivarianos de informática y telemática de los liceos y escuelas a nivel nacional. Más inversión, mucha más, escúchame bien, Yelitze, mucha más inversión. Hemos inaugurado casi 70. Deberíamos estar inaugurando 10 mil. Ah, que exagero, no exagero. Vamos a llevar la tecnología y el avance digital comunicacional a escuelas. La conciencia, que la gente sepa transitar este mundo sin que lo manipulen en las redes sociales. Conciencia crítica. Bueno, desde este salón, desde Ciudad Caribe, del liceo Gran Cacique Huaycaipuro, nos vamos a los llanos venezolanos. Estado Cogedes, el estado natal de Silita. Silita la Bonita, ella nació en Tinaquillo. Y a los dos, tres años, su familia se vino a Caracas. ¿Verdad, Silita? Venía Silita chiquitica, ¿vale? En aquella época no existían pañales desechables. Entonces usaban pañales de tela. Ella venía con su pañal de tela, desde Tinaquillo. Silita, aquí está, aquí está la Silita. Vámonos para la tierra de Silita. Allá, en el sector Monagas, parroquia Macapo, municipio de Lima Blanco. Allá está el jefe de la zona educativa, César Hernández. Para inaugurar el complejo educativo, Luis Rafael Barreto Sánchez. Vamos a mostrar tremendo complejo educativo para el pueblo del llano. Adelante, Cogedes. Saludos, presidente. Feliz y contento desde la comunidad de Monagas, del municipio de Lima Blanco, en el estado Cogedes. Hoy, este sueño realidad, inaugurando nuestro complejo educativo Luis Rafael Barreto Sánchez. Institución donde vamos a estar atendiendo el nivel de inicial con maternal y preescolar. Pero además de eso, el nivel de media general y la modalidad de educación especial. También vamos a estar atendiendo el subsistema de educación universitaria. Feliz y contento desde este caserío, desde esta comunidad, damos inaugurado nuestro complejo educativo, presidente, para seguir atendiendo a nuestros estudiantes de una mejor manera, con una educación de calidad. Es importante decirle, presidente, que nos acompaña el Poder Popular, nos acompañan nuestros estudiantes. Y en representación de los estudiantes, nos acompaña Geraldine Tobal, quien es nuestra vicepresidenta de la región lleno norte de la FEBEN, pero además es nuestra vocera estadal quien va a dar sus impresiones. Saludos, presidente. Nos encontramos desde el municipio de Limablanco, en la comunidad de Monagas, dando la inauguración a esta hermosa institución educativa, donde los estudiantes de educación inicial, de educación media general y de educación universitaria, van a ser atendidos con una educación de calidad. Gracias, presidente, por los esfuerzos realizados. Seguiremos venciendo. Además de decirle, presidente, que esta obra fue ejecutada y dotada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, a través de FEDE, contamos con 31 aulas, donde va a estar funcionando también la orquesta sinfónica, tenemos laboratorios dotados, nuestros 12 BIC, que van a estar al servicio y a la calidad de los estudiantes de este sector. Seguimos trabajando, presidente, seguimos fortaleciendo nuestra educación. Un abrazo y un saludo a nuestra ministra, Yelixi Santaella. Aquí seguimos nosotros desde Cogedas, en pie de lucha, y una vez demostrando que Cogedas sigue siendo potencia educativa. Bueno, mi saludo, vamos entrando a este salón, con su permiso. Permiso, ¿puedo entrar? Sí. ¿Lo autorizan? Sí. Bueno, mi saludo, pues, a ustedes, muchachas. ¿Qué salón es este? Orientación y convivencia. ¿Orientación y convivencia? Sí. ¿Qué año es este? Segundo. Segundo C. Yo estudié en el segundo C. Para que tú veas. ¿Ah? Era el número 36 de la lista. ¿Tú qué número eres? El 14. El 14, ¿viste? Bueno, mi saludo. Aquí tengo a la profesora. Chócala ahí. ¿Cómo te llamas tú? Jocelyn. 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 Estamos en la inauguración y entrega del liceo Gran Cacique Huaycaipuro, aquí en la comunidad Ciudad Caribe. Esta comunidad era pura montaña, muchachos. Tú no habías nacido. ¿Qué edad tienes tú? 15. 15 años. Cuando el comandante Chávez, pasando por aquí, se le ocurrió, vamos a construir una ciudad ahí entre la montaña. Vamos a construir para aprovechar el paso de los indios, los indios caribes que pasaban por aquí. Todavía pasan los espíritus por ahí en la noche. Si usted se va caminando por la montaña, le jalan las patas. Y así empezó, pasito a pasito, abriendo la carretera. Grupo de trabajadores, haciendo el proyecto, los estudios de suelo, los estudios de ingeniería. Después limpiaron el terreno, limpiaron otros, construyeron el primer edificio, el segundo edificio, Jocelyn, el tercer edificio, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. Y surgió. Y un día él vino aquí a inaugurarla. Aquí estuvo. Por aquí pasó Chávez. ¿Ah, sí? Varias veces. Y dejó la orden de construir este liceo. Y soy muy feliz como Numa Molina, el padre Numa Molina, que lloró ahorita cuando hizo la oración para inaugurar el liceo. Numa lloró, se le salieron las lágrimas. Primera vez que veo a Numa tan emocionado. Porque estamos entregando este liceo y estamos en la clase de orientación y convivencia. Habilidades para la vida. Y para que ustedes vean, aquí está la maestra Jocelyn que nos va a explicar lo que es la empatía y el respeto. Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, presidente. Bueno, nosotros apostamos por una educación integral. No solamente nos enfocamos en la parte académica, también nos enfocamos en desarrollar las potencialidades de nosotros como humanos. Este programa, Habilidades para la vida, tiene varias vertientes. Aquí desarrollamos lo que es el manejo de las emociones, lo que es la inteligencia emocional, lo que es el manejo del estrés. En este caso, en la clase de hoy, estábamos tocando el tema de lo que es la empatía y el respeto. Entonces, estábamos explicando, estábamos explicándole a los muchachos lo que es que ser empático es ponerse en el zapato de las otras personas. Es validar los sentimientos de cada una de las personas que nos rodea para poder así convivir de una forma pacífica. Este, entendiendo siempre que la salud mental también es tan importante como la salud física. Fíjense ustedes qué bonito que la maestra, profesora Jocelyn, está convencida de lo que dice. Si uno está convencido de algo, uno puede convencer a los demás, ¿verdad? Tú no puedes dar lo que no tienes, tú puedes transmitir lo que crees, lo que piensas. Segundo C del liceo, nos machamos, acaban de pasar a segundo año. El primer año ustedes lo hicieron no presencial. ¿Por qué? Por la pandemia, ¿verdad? ¿Ustedes están vacunados? Sí. ¿Todos? Sí. ¿Y les cayó bien la vacuna? Sí. ¿A quién no le cayó bien la vacuna? ¿A quién? A ustedes, le dio una patulequería, ¿sí? ¿Qué te dio fiebre? Bueno, eso es bueno. Quiere decir que el cuerpo reaccionó y tienes ahora inmunidad. Muy importante, además hay que cuidarse, ¿no? Uno tiene que cuidarse. Esta clase es muy importante. Ministra Yelitze Santaella, mira, esta es la ministra de Educación. Esta joven muchacha del estado Monagas. Allá está mi esposa. ¿Ustedes conocen a Silvia? Mírenla. ¿Ah? ¿Qué les parece? ¿Bonita? Sí. ¿Hacemos buena pareja? Sí. Ah, no te llevo nada. Tenemos empatía y respeto. Miren qué importante el concepto de salud integral. Camarón Garfón, pégate ahí. El concepto de salud integral. Jocelyn. Salud integral. Es el equilibrio entre la salud del cuerpo. Protegerse. El equilibrio de la salud de la mente y del espíritu. Porque el ser humano es cuerpo, materia, mente, pensamiento y el alma, el espíritu, Dios. Y si uno lleva el equilibrio de esos tres niveles, uno va por la vida, mira, zoom, tranquilamente, con fuerza. Uno tiene cómo enfrentarse a la vida. Jocelyn, ¿qué dices tú de esto que yo acabo de comentar? Que es muy importante, ya como le había dicho, presidente, tenemos que ser integrales y no solamente dedicarnos a lo académico también. Porque somos humanos. Primero que nada somos humanos. Entonces tenemos también que desarrollar nuestras potencialidades para tener un buen futuro. Así es. ¿Tú crees en Dios, Jocelyn? Sí, creo en Dios. ¿Por qué crees en Dios? Creo en Dios porque lo siento. Hay cosas que no tienen explicación para la mente humana. Excelente la explicación de Jocelyn. Claro, respeto las creencias de todas las personas. Entiendo porque también está la parte de ser empático y comprender al que no. Pero siempre lo voy a decir desde el mayor de los respetos. Bueno, yo tengo mis creencias, creo en Dios. ¿Quiénes de ustedes creen en Dios? Levanten la mano a los que crean. Todos creen. Correcto. Hay cosas en la vida que es difícil explicar, pero que existen, que están allí. ¿Verdad? Hay que creer en Dios. Hay que creer en la patria. Venezuela es nuestra tierra. Amarla, amarla. No permitir que nadie hable mal de Venezuela. No permitir que nadie hable mal de Venezuela en ningún lado. No permitírselo. Aquellos que se la pasan hablando mal de Venezuela, para malponer a Venezuela. Aquí en el mundo, no permitírselo. Hay que amar a Venezuela y hablar bien de nuestro país. Y prepararse, juventud, para los que les toca a ustedes adelante. Les toca, bueno, una gran tarea. Hay que educar bien a esta generación. Motivarla. Que tenga iniciativa. Que tenga creatividad. Que tenga conciencia. Que se prepare para el futuro, Jocelyn. Bueno. Y hoy nos han entregado herramientas para eso. Se les entregaron las tables a los estudiantes. Oye, qué bueno, vale. A nosotros los docentes también se nos entregó material para trabajar con los estudiantes. Excelente. Me parece muy bien. En medio de dificultades que deben saber ustedes. Las sanciones criminales y el bloqueo económico del gobierno imperialista de Estados Unidos contra Venezuela. A pesar de eso, nosotros seguimos adelante. No paramos en hacer estas computadoras aquí mismo, en la fábrica que instaló el comandante Chávez. Bueno, le voy a dar un pase a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Ella está en la parroquia Macarao. Macarao queda detrás de las montañas que hay para allá. ¿Verdad? Ya para allá. Nahum. Detrás de la montaña, de la montaña, de la montaña. Ahí está Macarao. ¿Tú has ido a Macarao? ¿No? ¿Por qué? Carlito. Carlos Mora. Oye, Carlito, tienes que ir a Macarao. Macarao es bien chévere. Carlos Mora. El catire, Carlos. Ah, catirrucio, ¿no? ¿Tú haces deporte, Carlos? ¿Qué practicas? Fútbol. Fútbol. ¿Delantero, mediocampista, defensa o arquero? Tira piedra. ¿Te gusta el fútbol bastante? Sí. Está bien. ¿Metes goles? ¿Uno que otro por ahí? ¿Casi no? Sí. Bueno, hay que practicar el deporte, fíjate, organizar el deporte. Ministra, aquí está el ministro de deporte, joven dirigente Mervis Maldonado. Ayer se inauguró, ahí están las imágenes, ayer inauguramos los Juegos Deportivos Juveniles Nacionales. Vinieron atletas de todos los estados del país. Hubo un espectáculo hermosísimo en la inauguración. Allí estuvo los gobernadores, las gobernadoras, la alcaldesa de Caracas. Le correspondió al ministro, este muchacho que ustedes ven aquí, es el ministro de la juventud y el deporte. Vicepresidente de gobierno para lo social. Además, le correspondió a él dar las palabras de inauguración y apertura a los juegos. Ahí va a haber basquetbol, voleibol, fútbol, tenis, ping pong, voleibol, basquetbol, gimnasia, atletismo, judo, lucha, boxeo, todos los deportes. Y los mejores deportistas y atletas del país, ahí van a estar, los mejores jóvenes. Y de ahí vamos a sacar, mira, a los mejores, como a Carlitos, aquí en el fútbol, poco a poco, para que sean los atletas que se preparen para ir a las Olimpiadas París 2024. Sueño París 2024. Ah, náhuara, pues, náhuara. Sueño París 2024, en las próximas Olimpiadas, donde vamos por más. En las Olimpiadas de Tokio tuvimos la mayor cosecha de medallas de oro, plata y bronce. En las Paralimpiadas rompimos récord. Y ahora para París 2024 lo que vamos es volando, compadre. Volando, vamos volando. Por eso hay que hacer deporte, Carlos. Tienes que especializarte, si corres duro, en la delantera. Si haces buenos pases, mediocampista. Alguien que tenga la facilidad, pum, de hacer los pases, mediocampista. Si eres fuerte y aguantas golpes, defensa. Y si tienes las pilas puestas, arquero. ¿Ah? ¿Qué más te gusta a ti? ¿Sí? Delantero, ¿verdad? ¿Medicampista? ¿Ah? ¿Defensa? ¿Qué pasó, Carlos? Bueno, Juegos Deportivos Nacionales. Vámonos entonces a Macarao, a la urbanización Kennedy. Aquí detrás de la montaña, en el sur de la ciudad de Caracas. Esa bella parroquia. Ya está Macarao, mire, ya tenemos en vivo y directo a la alcaldesa Carmen Teresa Meléndez Riva para que entregue las obras de la Unidad Educativa Nacional Parroquia de Macarao. Carmen Teresa, adelante. Gracias, señor presidente. Comandante Mies, aquí estamos felices. En la parroquia Macarao. Macarao, estamos en Kennedy. Aquí en Kennedy hemos intervenido. Comenzamos todo este sector, comenzamos con la impermeabilización de los bloques de Kennedy, también con la recuperación de la vialidad. Y que hoy, pues con esa cara de felicidad, recibieron su instalación para comenzar las clases presenciales. En el mes de septiembre, mi comandante, pasamos caminando por las calles de Macarao y nos decían la directora, la comunidad, vamos a visitar la escuela. Esta escuela estaba destruida, mi comandante. Y hoy, usted puede ver en las imágenes que va a ver cómo estamos entregando al 100%. Tenemos la escuela nuevecita, con cocinas nuevas. Tenemos la recuperación, la impermeabilización, todo el sistema hidroneumático, agua todos los días para esta escuela. Las luminarias, todos los locales de esta escuela, los salones, todos al 100%, mi comandante. Aquí me acompaña la profesora Graciela, de la zona educativa, la directora de la escuela, la profesora Etni. Aquí tenemos a nuestra querida Valentina, representante de los muchachos de bachillerato, los alumnos y todo el poder popular. También le quiero decir, mi comandante, que esta escuela fue recuperada por diferentes entes del plan Caracas, Caracas, patriota, bella y segura. Ya hemos entregado 14 escuelas con esta, liceos, escuelas. Y vamos a entregar 7 más que ya están al 100%. Y tenemos 43 escuelas interviniendo. Mi comandante, aquí podemos ver a la madre cocinera. Aquí están nuestros niños, nuestros niños de educación inicial. Ellos también nos enseñan las medidas de bioseguridad, de desinfección, todo. Pero, mi comandante, usted puede ver en las imágenes cómo quedó esta unidad educativa nacional, Parroquia Macarao. Felices nuestros muchachos. Están felices. Aquí tenemos un grupo de teatro de la escuela que nos presentó una obra espectacular de la batalla de Carabobo. Mire la sonrisa de los niños de felicidad. Cómo están nuestros niños en el día de hoy. Nuestros muchachos, nuestros muchachos alegres, nuestros alumnos. Miren, mi comandante, felices de haber iniciado las clases. Es una escuela de tres pisos. 1.614 estudiantes. Y con esta rehabilitación, este año se incorporó por primera vez el cuarto año. Y para el año que viene, vamos a tener los primeros bachilleres en esta escuela. Mi comandante, mire qué belleza. Hoy hemos presenciado y visto la sonrisa de nuestros estudiantes, la sonrisa de nuestros niños. Adelante, mi comandante en jefe. Un aplauso desde aquí, vale, desde Ciudad Caribe. Con los estudiantes, estos muchachos, las maestras, los maestros, los músicos. Aquí tenemos música. Tenemos música de la buena. Ah, y estamos en esta montaña. Estamos rodeados hoy de nubes y de lluvias. Por ahí viene la lluvia. Llega el viento frío, fresquecito. Este viento a veces lo refría uno. Menos mal que estoy vacunado. Y me puse el refuerzo. Padre Numa, ¿usted está vacunado? ¿Te pusiste el refuerzo? También. Bueno, está a cero kilómetros el Padre Numa. Estamos en contacto directo con la parroquia Macarao. Allá está la almiranta en jefa, Carmen Teresa Meléndez Rivas. Desde Ciudad Caribe a Macarao. Bueno, estamos entregando estas obras de este liceo que está espectacular en Macarao. Aquí está. Desde aquí mi saludo. Vamos a brindar una pieza musical. Porque aquí están inquietos los muchachos de la estudiantina del liceo Gran Cacique Huaycaipuro. Adelante muchachos. Música. Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es. Guayana es, Guayana es, Guayana es. Ven a mi Guayana, mi brazo, mi brazo, mi brazo, mi brazo, mi brazo. Por los penorteras y por el sur. Es el igual de este, Colombia al oeste. Eres el cuadrante de nuestra Guayana. Y toda esa tierra, toda esa tierra venezolana. Guayana es, Guayana es. Guayana es, Guayana es. Rica, roro, hielo, mi mujer. Ven a mi Guayana y vean lo que ya yo sé. Guayana es, Guayana es, Guayana es. Guayana es, Guayana es. Rica, roro, hielo, mi mujer. Ven a mi Guayana y vean lo que ya yo sé. He callado mi tierra, suelo rico y moro, con sus patas mías, que son un tesoro. Siempre yo quiero valir, pero no valió Dios, y sus hijos no vengan a la iglesia de Dios. Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica el loro, hierro y mujer. Ven a mi Guayana, y verás lo que ya yo sé. Guayana es, Guayana es, Guayana es, Guayana es, rica el loro, hierro y mujer. Ven a mi Guayana, y verás lo que ya yo sé. ¡Bravo! Aplausos para la estudiantina del Liceo Gran Cacique Guaycaipuro. De Guaycaipuro, Ciudad Caribe, a Macarao. Macarao era la tierra donde vivía el gran cacique Caricuao. Él vivía ahí, entre las montañas y las cuevas de Macarao. Caricuao, con sus hijos, sus hijas, resistieron, su esposa, resistieron la invasión española, el colonialismo español, que vino a apoderarse de las tierras, de las riquezas, a violar a las mujeres, a matar, a sangre y fuego. Fue el colonialismo del Imperio Español sobre América Latina y el Caribe, sobre toda la América, mejor dicho, sobre todo el territorio de lo que hoy es la América y el Caribe. Colonialismo español, que ahora es reivindicado por el Rey de España, reivindica el colonialismo español. El Rey de España avala, con sus declaraciones en Puerto Rico, el genocidio, los crímenes, la violación y el asesinato de millones de hombres y mujeres aquí en tierras de América, durante la etapa de la conquista. Es lamentable que el Rey de España, en pleno siglo XXI, avale el genocidio, avale el crimen. Lamentable, lamentable. Bueno, allá estamos en Macarao. Muy importante la actividad cultural, muchachos. Ustedes que están en el liceo ya, la actividad cultural en los liceos, cultivar la música, el teatro, cultivar la danza. Es tan importante, ministra. Ya le hice santa ella, compañera. Es una actividad central. El renacimiento cultural de los liceos. El renacimiento cultural de la juventud de los liceos. Y de los niños y niñas de las escuelas. Que conozcan el teatro. Hagan obras de teatro. En el movimiento César Rengifo. Allí, el movimiento César Rengifo. Tiene que estar en cada escuela, en cada liceo. Yelice, tenemos que lograrlo. Que cada escuela del país y cada liceo tenga el núcleo del movimiento de teatro infantil y juvenil César Rengifo. Tenemos que lograrlo. Que cada escuela y cada liceo tenga sus grupos musicales, su estudiantina. Que cada escuela, cada liceo tenga una actividad cultural permanente. Permanente. Tú tienes tus grupos de teatro. Tiene la orquesta sinfónica. Simón Bolívar. Tiene la estudiantina. Tiene los grupos de danza. Etcétera. Bueno, cada mes un acto cultural para que todo el mundo se presente. Y se convoca a la comunidad, Yelice. Hacerle una costumbre. Ustedes no saben lo importante de la vida cultural. Para la vida futura. De ese joven, de ese muchacho. Que se está levantando. Así que hay que ponerle más atención a la vida cultural. Ernesto Villegas Polhat, que me escucha. La vida cultural de las generaciones del futuro. La identidad cultural poderosa. La identidad venezolanista. De amor a Venezuela. De esta juventud. Que debe amar a su patria. A su tierra. A su cultura. A su identidad. Venezuela es la tierra magnífica. La tierra de los libertadores. Y así debemos nosotros proclamarla. Defenderla. Y amarla. Adelante, almirante jefa. Adelante, Macarabra. Gracias, mi comandante. Vamos a trasladarnos, mi comandante. A un salón de clase de primaria. Pero antes de ir caminando hacia allá. Yo quiero que Valentina le diga cómo se siente. Ella es de cuarto año de bachillerato. Aquí también inauguramos un anfiteatro. Usted lo puede ver ayer al fondo. Todos los niños y niñas que hicieron su obra de teatro. Pero yo quisiera que Valentina nos estuviera diciendo sus impresiones. Porque tenía tiempo que no venía aquí a su escuela. Valentina. Un cordial saludo, mi presidente. Todos los estudiantes de la Unidad Educativa Nacional Parroquia Macarao. Nos sentimos orgullosos por el cambio que ha ocasionado. La parroquia Macarao siempre ha sido el liceo más bello. Y gracias al almirante y a usted y a todos los que colaboraron. Hoy el liceo está más hermoso que nunca. Gracias, Valentina. Esas son las impresiones, mi comandante. Y nos vamos a trasladar a un salón de primaria. Donde están nuestros niños con sus clases. Y hoy vieron el reto de las ciencias naturales. La fase institucional. Y aquí tenemos los niños de tercer grado. Que han recibido su uniforme, su moral escolar, sus útiles escolares. Pero ellos están viendo hoy la clase de ciencia. Yo quisiera que nuestra niña, profe, ¿cómo se llama la niña? Valentina también. Valentina nos va a explicar qué vio hoy de clase. Mire, mi comandante, la ciencia natural. La ciencia en esta fase institucional. Valentina, explícale al presidente qué aprendiste hoy. Permiso, Paquita, me está pa' boca. Buenas tardes, yo me llamo Isabel Aliendo. Hoy les vengo a presentar sobre el malojillo. El malojillo es una planta medicinal que crece todo el año. Sirve para problemas digestivos, para combatir el insomnio, como inflamatorio. Baja la fiebre. Va a calmar el dolor de cabeza. ¿Cómo se prepara? Tres tazas de agua, lo dejas hervir, una hoja de malojillo, lo apagas y lo cuelas. Muchas gracias, que tengan buenas tardes. Qué bonito, mi comandante. Nuestro de tercer grado, son el tercer grado. Profesora, venga y nos explica aquí, Elixabel, profesora Elixabel, la clase que le dio hoy a los niños. Buenas tardes, presidente. Hoy estamos aquí en nuestra institución con lo que corresponde al reto de ciencia en su fase institucional. Aquí nuestros estudiantes de tercer grado hicieron valer cada uno de sus títulos basándonos en las ciencias ancestrales, cómo nuestros aborígenes hacían uso de la ciencia sin saberlo. Trabajamos con el árnica para los golpes. Prepararon un ponqué, también utilizando la ciencia. Hicimos cualquier cantidad de guarapitos con malojillo, toronjil, todo lo que tenemos en nuestra comunidad. Prepararon arepas, mezclas homogéneas con su masa amarilla. Hicieron limonada, toronjil, hicieron una erupción volcánica. Todos con su actividad del reto de la ciencia, para luego pasar a la fase circuital y posteriormente a la fase estadal. Muy bien, profesora Elixabel. ¿Cómo están los niños? Un saludo al presidente. Saludo al presidente. ¡Qué bonito, mi comandante! Miren la cara de los niños, miren los ojos. Felices nuestros niños de recibir esta escuela. Aquí hay educación inicial, hay primaria, también bachillerato hasta cuarto año. Y aquí, pues mi comandante, yo quisiera que nuestra jefa de la zona educativa le dé un saludo desde aquí, desde Macarao, mi comandante. Aquí están los niños, aquí tengo a Bolívar, al grupo de teatro, mi comandante. ¡Adelante! Excelente, mis saludos a Valentina, a Isabel, a la maestra Elizabeth. Tremenda explicación. Mi saludo a Valentina y a todas las lideresas y líderes de la OVE, Organización Bolivariana Estudiantil, de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Ahora van a un proceso de reconexión con el estudiantado, de re-legitimación y elecciones, de las vocerías, por salón de clase, por aula, por secciones, por año, por liceo, por municipio y por estado. De abajo hacia arriba. La Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media es la organización social más democrática de toda Venezuela. No hay otra. Es la más democrática. Hay que ir a la reconexión directa con el aula de clase, con el estudiante, con la estudiante. Remotivarlos. Porque han pasado dos años sin clase. Y eso afecta. Afecta la motivación, la concentración, la disciplina. Y el espíritu de equipo, de grupo, el espíritu colectivo. Hay que ir a retomarlo con mucho liderazgo, con mucha acción, con motivación, con mucha consulta. Una reconexión con las bases estudiantiles. Profunda, profunda. Estamos muy pendientes para ayudar, apoyar mucho en eso. La vida estudiantil, fíjense, es una escuela integral. La escuela inicial, alcaldesa Carmen Teresa, que a todo le interesa. Carmen Teresa, la alcaldesa. Ahora, ahí está la escuela inicial. Está en la escuela básica o primaria. Está en el liceo. Excelente. Ya los muchachos que están en quinto año están pensando, ¿verdad? Ustedes están en quinto año. Ponle un micrófono aquí a esta muchacha. ¿Cómo te llamas tú? Mira, aquí tenemos una muchacha de quinto año, Carmen Teresa. ¿Cuál es tu nombre? Bárbara Martínez. Bárbara, Santa Bárbara bendita. Bárbara Martínez, Bárbara. Mira, Bárbara, ¿tú estás en quinto año? Sí. Excelente. ¿Ya estás pensando en la universidad? Sí, bastante. También me estoy esforzando mucho y ayudando también a mis compañeros, ya que yo pertenezco a la OVE. Entonces, soy como la voz de todo un congreso estudiantil. Pero mucho más allá de eso, también pienso mucho en mi futuro para mejorar mi país. Y quisiera estudiar, o estaba pensando en estudiar ingeniería en sistema. ¡Qué bueno! Hay que cultivar lo que decía la profesora Jocelyn ahora en el salón de clase. Hay que cultivar la mente, la conciencia histórica, la conciencia moral, la conciencia política, la conciencia científica. La conciencia, hay que mantener el cuerpo fuerte y sano, cuidarnos. Mente, cuerpo y el espíritu. El espíritu, el alma de uno, el alma nacional, el alma buena. Cuerpo, mente y espíritu. De verdad, allí bien alineado, armónico. ¿Tú eres de la OVE? Sí. Qué bueno, vale. ¿Cuáles son los planes de la OVE para las próximas semanas? Cuéntame. Primero, esto es solo un ejemplo de los grandes logros que ha hecho la revolución. Y se ha puesto en práctica lo que son las tres R, que es la resistencia. Hemos resistido todos los bloqueos, hemos resistido cantidades de cosas. Y todavía seguimos resistiendo no solo los ataques del imperialismo, sino que también hemos resistido lo que es la pandemia. Y sobre todo eso, miren lo que hemos logrado. Con el apoyo de usted, de todo su equipo y todo lo que estamos haciendo nosotros. También, este... La R de la resistencia, la primera guerra. Resistencia, el renacimiento. Esto es un renacimiento para mí. Algo nuevo, nuevas oportunidades para otros niños, niños que han dejado de estudiar, que se motiven para que cambien su país. Y para eso estamos nosotros, la organización de la OVE. Nosotros como niños... La R del renacimiento. Renacimiento. Y por último, la revolución. Cambiar, modificar, mejorar. Eso es lo que necesita Venezuela y nada que decir. Felicidades sin palabras. Santa Barbara, bendita. 3R.net. Exactamente. ¿Y .net qué significa? La nueva época de transición al socialismo, al futuro. De una sociedad distinta, nueva, mejor, igualitaria, humanista. De una nueva sociedad. Como decía Lee Primera, una nueva sociedad con hombres y mujeres libres. Con hombres y mujeres iguales. Bárbara, bárbara, bárbara. No me has dicho nada de la OVE. ¿Cuáles son los planes? Cuéntame qué va a ser la OVE de aquí en adelante. ¿Qué sabes tú? Mantener, mantener. Yo considero que debemos seguir manteniendo y escuchar a los jóvenes, escuchar a los profesores, escuchar a la familia. Trabajar en conjunto con la comunidad. Escuchar quejas, escuchar soluciones. Y bueno, mantener lo que se está haciendo y continuar los planes que tiene la revolución. Bueno, Santa Bárbara, bendita. Que Dios te bendiga. Amén. Excelente. Bueno, tremendo, pues. Buena conciencia. Seguir, fíjense, construyendo un liderazgo profundo. En los liceos, en las universidades, en las comunidades. Un liderazgo con los pies sobre la tierra. Objetivo, realista. Un liderazgo con una palabra basada en la verdad. Motivado. Y que tenga las tres R en su corazón. Las tres R.net. El futuro de Venezuela. Carmen Teresa, la alcaldesa. Muchas gracias. Saludos a Bacarao. Nos quedamos aquí en Ciudad Caribe. Ciudad Caribe del gran cacique Huaycaipuro. Y ahora, bueno, le tengo un regalito para todos los maestros y maestras afiliados al IPASMED. Bueno, se ha hecho una labor importante de rehabilitación de la unidad médica odontológica que queda en la universidad, Avenida Universidad Esquina Sagrado Corazón de Jesús. En la sede histórica del IPASMED, ahí en la parroquia de la Candelaria, eso se puso pepito como nuevo para ustedes. Adelante, Corazón de Jesús. Saludos, presidente. Nos encontramos en la unidad médica odontológica Don Simón Rodríguez. Me acompaña el equipo de IPASMED y nuestros médicos, el doctor Carlos Ocando y el doctor Alfonso Barreto. Hoy estamos viendo, presidente, esta unidad rehabilitada totalmente en un 100%. Gracias a usted, presidente, como lo mostró, como nos lo indicó, gracias a este gobierno bolivariano revolucionario, donde está un conductor de victoria que hace amor, que da vida. Entonces, presidente, queremos decirle que esta unidad médico odontológica está rehabilitada y tiene una inversión de 5.589.000 bolívares, donde podemos observar a un equipo médico, a un equipo de enfermeras, de hombres y mujeres, donde han hecho un trabajo maravilloso, donde la salud ha sido la prioridad para el gobierno revolucionario. Por eso decimos, presidente, que en este segundo vértice, por amor a mi maestra, por amor a mi maestro, aquí estamos, junto a nuestros equipos de salud, para seguir fortaleciendo la vida, para seguir fortaleciendo la patria. Quiero dejar en el uso de la palabra a nuestro doctor Carlos Ocando. Gracias, presidente. Hoy, muy contento, agradeciendo esta rehabilitación total de nuestra unidad médica de Caracas, don Simón Rodríguez, donde se ha hecho una inversión muy importante en cuanto a equipamiento, infraestructura. Nosotros estamos rehabilitando tres quirófanos que se encontraban en nuestro centro y que tienen tecnología de punta. Tenemos el quirófano de oftalmología, donde se hacen las intervenciones de la misión Milagro. Nosotros acá tenemos la misión Milagro. Tenemos equipamiento de punta, el equipo de microscopio, el equipo de faco, la máquina de anestesia, todos los equipos necesarios para brindar una atención de calidad a nuestro pueblo. Aquí la misión Milagro viene funcionando de la mano del IPASME y con todo el equipo de la misión Milagro. Aquí hemos rehabilitado totalmente este quirófano. Tenemos igualmente los quirófanos de cirugía general, traumatología, donde tenemos nuestros equipos para hacer artroscopia, para hacer todas las intervenciones de cirugía de columna, cirugía de la mano. Tenemos nuestro coordinador del área y todas las especialidades quirúrgicas van a estar siendo atendidas en esta unidad, que como puede ver, presidente, calidad, la mejor calidad para nuestro pueblo, equipamiento. Estamos en el área de recuperación con su monitor, sus monitores, todas sus camas. Tenemos una capacidad de 12 camas en nuestra área y, por supuesto, pues, todo nuestro equipo médico de enfermería que está listo y presto para iniciar las actividades en nuestra unidad médico-odontológica Simón Rodríguez de Caracas. Igualmente vamos a iniciar las actividades en el área de gastroenterología, que tenemos equipos de endoscopia, una unidad que está en el área anexa a este quirófano. Y, presidente, queremos anunciarle que tenemos toda esta área completamente rehabilitada y vamos a trabajar con unas cajas de kit de la parotomía y kit quirúrgico donde vamos a tener todos los insumos para que nuestros pacientes puedan ser atendidos en este centro. Seguimos con la presidenta para que explique el resto de la rehabilitación. Sí, presidente, realmente es importante significar que también hemos rehabilitado el área de fisiatría. Pero no solamente eso, presidente, sino también el área de odontopediatría donde nuestras niñas, nuestros niños, esos hijos e hijas de nuestras maestras y maestros también serán atendidos en esta hermosa institución de la salud donde usted, presidente, realmente ha puesto todo el empeño, todas las ganas y todo el amor como puede ser, como solo lo hace un presidente noble, un presidente pueblo. Por eso, presidente, nosotros desde estos espacios maravillosos que la revolución ha engrandecido cada día queremos decirle, presidente, que amor con amor se paga y estas obras son amores. Gracias, presidente. Nosotros venceremos. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! Aquí seguimos, pues, desde el gran cacique Huayquepuro, ciudad caribe, en la montaña, rodeado de nubes y de lluvia. Hoy, primero de febrero, primero de febrero del año 2022, llegó febrero. El mes de enero se fue volando. Estaba apurado el mes de enero. Se quería ir rápido. Estaba apuradito. Cilia dice, mi esposa Cilia dice, que cuando llega el 31 de enero, ya se fue el año. Se fue el año. Hoy, primero de febrero, quiero felicitar a China, nuestra hermana República Popular, China. Porque hoy empieza el nuevo año lunar del pueblo chino y de los pueblos del Asia. Hoy, hoy ellos conmemoran el año 4717. El año lunar 4717. Y empieza el año del tigre del agua. Que es un año auspicioso para los pueblos. Pero además, quiero felicitar al presidente Xi Jinping por su acertada conducción de la República Popular China. Y mandarle un aplauso de la juventud venezolana, del pueblo de Venezuela, al presidente Xi Jinping, al pueblo chino, en este nuevo año lunar, hoy primero de febrero, primero de febrero, el año del tigre, búsquenlo para que vean, el año del tigre de agua. Y resulta que este que está aquí parado, que nació en 1962, un 23 de noviembre, es mi año. Estamos en el año del tigre maduro, el tigre de agua maduro, es mi año. Dicen que es un año de grandes realizaciones, de grandes bendiciones, de grandes avances, es mi año. Búsquenlo para que vean, para que se enteren. Búsquenlo. Tienen que estar enterados de todo. Primero de febrero empieza el año lunar de la China, de la gran China, de la milenaria China. Milenaria China, fíjense ustedes, nosotros estamos en el año 2022 de la era de Cristo. Llegó Cristo Redentor a cortar los tiempos, antes y después. ¿De quién? De Cristo Redentor, de Jesús, de Nazaret. China está cumpliendo 4.717 años lunares. Padre Numa, quiere decir que China viene celebrando el año lunar desde mucho antes de que llegara el gran profeta, enviado, Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. Mucho antes. Culturas milenarias, culturas milenarias en el Asia, en África, en América. Culturas milenarias que tenemos nosotros que conocer y reivindicar en su esencia más pura de sus valores. Bueno, primero de febrero, hoy también está de cumpleaños. El general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. 205 años que nació el niño Ezequiel. Allá en los valles del Tuy, en Cuba. Allá nació el que iba a ser el gran líder del pueblo venezolano, que lo iba a conducir a grandes victorias. Ezequiel Zamora, una de las raíces del árbol, de las tres raíces del movimiento bolivariano revolucionario 200. Una de las raíces, la raíz zamorana. Vamos a ver un video. Lo tenemos a tiro. El video 205 años. Zamora vive. La lucha sigue. Adelante, Zamora. Mi general Zamora, líder campesino, líder bolivariano, es uno de los pensadores socialistas que hoy sirven de nutriente y de sustento al proyecto socialista bolivariano, zamorano. Es el rumbo de Zamora que quedó pendiente hace mucho tiempo y ha vuelto ahora y para siempre. ¡Que viva Zamora! Zamora es fuerza e inspiración de todo el movimiento popular y revolucionario de Venezuela. Ezequiel Zamora fue la expresión de la respuesta de nuestro pueblo a la traición de Páez y de la oligarquía al proyecto de Bolívar. Y hoy Zamora forma parte del legado de la revolución bolivariana. Zamora, general del pueblo soberano, misión cumplida. La revolución bolivariana ha vencido todos los obstáculos. ¡Que viva Ezequiel Zamora! ¡Que viva Ezequiel Zamora! ¡Que viva Zamora! ¡Zamora vive! ¡Zamora, Zamora vive! ¡Febrero rebelde! Febrero revolucionario, febrero de combate, febrero de conmemoraciones. Hoy, primero de febrero, 205 años, 205 años de nuestro general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Mañana, 2 de febrero, se cumplen 24 años que el comandante Hugo Chávez se juramentó por primera vez como presidente de la república, electo por el pueblo. 3 de febrero, cumpleaños del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Y el 4 de febrero, estaremos conmemorando en las calles, en unión cívico-militar, los 30 años del día de la dignidad nacional, del día de la rebelión bolivariana del 4 de febrero de 1992. Desde el Liceo Gran Cacique Huaycaipuro, le envío mi saludo a toda Ciudad Caribe, a todo el pueblo de Venezuela. ¡Que viva la educación pública, gratuita y de calidad! ¡Que viva la juventud! ¡Música! ¡Gracias, Venezuela! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Gracias, Venezuela! Frente a ti, el mar de las antillas, junto a ti mis caernillas sencillas, para vivir, para gozar, para soñar contigo. Para vivir, para gozar, para soñar contigo. Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las antillas Junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo De esta manera queda inaugurado el Liceo Nacional Gran Cacique de Huaycaipuro para una matrícula de 642 estudiantes Inaugurado por el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Quien comparte con la agrupación musical, con los liceístas Que forman parte de este conjunto musical Y que por supuesto ha extendido sus felicitaciones a cada uno De los jóvenes del territorio nacional A quienes ha invitado a ese renacimiento cultural Tan necesario en este tiempo histórico Donde se profundice, donde se consolide la cultura El teatro, que en cada liceo y escuela Este presente un núcleo del movimiento teatral César Rengifo Lo acompaña la Ministra para la Educación Del Ixe Santaella, el Vicepresidente Sectorial Para el Socialismo Social y Territorial Mervin Maldonado En esta ocasión el Jefe de Estado venezolano Ha pedido además consolidar Este programa de recuperación y rehabilitación De las escuelas y liceos en todo el territorio nacional Así como también profundizar Cada centro bolivariano de informática Y telemática para avanzar Hacia los métodos tecnológicos En el territorio nacional Se hicieron también la inauguración De diversos centros educativos En todo el territorio nacional En La Guaira, en Cogedes Así como también en el Distrito Capital Veíamos a la alcaldesa Carmen Meléndez También en esta inauguración Es parte de lo que podemos compartir Desde Ciudad Caribe Y con ello vamos a despedir esta transmisión